hola hola bienvenidos a un día más de actividades el día de hoy pues nos corresponde continuar con nuestro proyecto humanístico número 7 y esta vez pues con lo que es el área de estudios sociales correspondiente a nuestra semana número 3 recordamos el proyecto el nombre que son las prácticas sostenibles del ser humano para comprender y atenuar las consecuencias de los cambios climáticos para los estudiantes de octavo a y b pues les saluda la licenciada leticia bone bravo con lo que corresponde también al segundo parcial del segundo quimestre luego presentó lo que es el objetivo del aprendizaje de este proyecto humanístico que ya le tenemos conocimiento y no dejamos puede recordar lo que es el área de estudios sociales proyecto 7 semana 3 con la fecha pues del día de hoy martes 25 de enero del 2022 datos pues que debe constar en cada una de sus portadas en durante durante o en cada área que ustedes realicen bien a continuación pues correspondiente a la actividad número 2 de hoy el tema general pues del área es expansión de la industria sabías que la burguesía experimentaba una vida marcada por el estilo bohemio y la despreocupación las ciudades se transformaban y creían rápidamente por lo que eran habituales los paseos de los en los parques y las recién construidas avenidas las visitas a los cafés al teatro y al novedoso chisín en cambio el proletariado conformado principalmente por obreros tenía una vida muy diferente muchas veces vivían asignados en barrios cercanos a las fábricas y con salarios bajos no podían disfrutar de los avances de la vida moderna a continuación pues nosotros vamos a encontrar este tema claro está ustedes como octavo no lo tienen pero si tienen algún pariente cercano lo van a encontrar en el texto de décimo eje b en las páginas 86 87 88 donde hace referencia al objetivo de esta de este tema europa en el tránsito del siglo de 19 al siglo 20 que nos habla sobre el imperialismo fue un sistema político y económico que surgió por la necesidad de las potencias mundiales de controlar nuevos territorios para invertir capitales en ellos tener mercados más amplios en los que posicionar en los que posicionar su excedente productivo generado por la revolución industrial y ubicar el exceso poblacional así la potencia europea buscaban y luchaban por vigilar política y económicamente territorios en áfrica asia y américa latina se establece de este modo lo que denominamos la división internacional del trabajo en donde las colonias producen materias primas que venden a los imperios con luna coloniales y compran de ellos los productos industrializados este modelo genera una relación tremendamente inequitativa ya que el territorio colonial es dependiente política y económicamente de la metrópoli pero no participa del desarrollo industrial este tema nosotros lo encontramos en el texto de décimo como ya les decía antes y a continuación pues nos muestra lo que es la política y sociedad dentro de aquello pues ustedes van a detener el vídeo y van a leer detenidamente lo que es la política y sociedad en ese siglo o sea en ese tiempo donde nos dice que los primeros años del siglo 20 son de una tensa paz la política internacional estaba marcada por la búsqueda de alianzas pero al interior de cada país se desarrollaban debates y problemáticas diversas es así pues que nosotros encontramos en este proceso pues a gran bretaña alemania asimismo van a detener el vídeo y van a leer cada una de estas características que nos mencionan dichos países una vez que usted haya analizado lo que es el tema de el tema general con el tema del texto vamos a realizar las siguientes actividades donde nos indica responda a las siguientes preguntas son cuatro actividades pues que la primera me solicita revisa la lección y escribe con tus propias palabras los conceptos de burguesía y proletariado en las diapositivas primera nosotros encontramos qué es burguesía y qué es un proletariado a qué mismo se refiere bien en la segunda actividad pues nos solicita cómo crees que la revolución industrial nos ha ayudado a disminuir dificultades en nuestra vida entonces a través de la revolución industrial que hablábamos también de la semana anterior puede tomarse basarse de aquello o si no pues lo puede consultar cómo crees que esta revolución industrial pues nos ha ayudado en este caso ustedes deben de analizar bien la pregunta para que puedan responder con sus propias palabras en la tercera actividad nos indica cuáles crees que son las desventajas de la tecnología y la industria habla solo solo de las desventajas acerca de la tecnología y lo que es la industria en la cuarta pregunta cómo surgió el imperialismo como sistema político y económico preguntas pues que están basadas en las diapositivas que acabo de mencionar hacer su análisis esto sería todo chicos por el día de hoy muchísimas gracias por su atención espero que tengan una excelente semana que continúe el papito dios bendiciendo a cada uno de vuestros hogares muchas gracias por su atención excelente tarde y éxito